Enemigo de la guerra y su reverso la medalla No propuso otra batalla que librara el corazón De ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia Que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón Y ahora que ya no hay trincheras el combate es la escalera Y el que trepe a lo más alto pondrá salvo su cabeza Y aunque se hunda en el asfalto La belleza, la belleza, la belleza, la belleza Míralo como reptiles al acecho de la presa Negociando en cada mesa ideologías de ocasión Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre Locos porque nos deslumbre su parásita ambición Antes iba ante profetas y ahora el éxito es su meta Mercaderes traficantes más que nausea dan tristeza No rozaron ni un instante La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza Y me hablaron de futuros fraternales solidarios Donde todo lo falsario acabaría en el pilón Y ahora que se cae el muro ya no somos tan iguales Tanto tienes, tanto vales Viva la revolución Viva la revolución Rey vintico el espejismo De intentar ser uno mismo Ese viaje hacia la nada Que consiste en la certeza De encontrar en tu mirada La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza